como bien lo mencionó margot el objetivo de esta sesión es lograr acercarnos un poco a conocer un poco los pilares fundamentales para una transformación digital segura en que marco pues en la celebración del día inter del internet según el objetivo principal del webinar como nos lo comentaba margot es lograr que conozcamos aspectos básicos y algunos tips fundamentales en este proceso de transformación digital que pueden tener las organizaciones entonces vamos a acercarnos un poco bien lo mencionaba el título estamos próximos a celebrar el diana internacional del internet seguro este día instaurado o apoyado por la unión europea busca básicamente establecer que el internet o la internet el acceso al internet por nuestros niños niñas y adolescentes se promueva dentro de un marco seguro que no afecte el desarrollo de su personalidad y que sea libre de violencia libre de tráficos y que sea la herramienta pues necesaria que tenemos para la construcción de del día a día a nivel de educación a nivel de comunicación de crecimiento de las organizaciones y por supuesto pues en el marco de los niños niñas y adolescentes su crecimiento y educación particular sin embargo pues acá vamos a ir cerrando un poco el tema y vamos a empezar a ver ese marco del internet seguro dentro de las organizaciones y en esa búsqueda de la transformación digital y acá nos detenemos un poco a analizar y observar qué está considerado como transformación digital pues suena como un término muy básico y muy muy fácil de entender sin embargo pues vamos a adentrarnos un poco a entender que la transformación digital es ese proceso que a través de las tecnologías digitales va a buscar cambiar fundamentalmente la forma en que las organizaciones operan y como bien lo mencionaba margot de esta transformación digital se debe hacer dentro de un marco muy responsable a nivel corporativo que evite que los riesgos que puedan tener esa transformación se materialicen generen pérdidas económicas pérdidas reputacionales porque si bien el internet las nuevas tecnologías las nuevas plataformas traen unos beneficios en términos de tiempo en optimización de procesos en una mejor operatividad una mejor relación con el cliente pueden llegar a traer unos riesgos y no se evalúan de manera correcta qué es esa transformación digital entendiendo lo que acabamos de hablar que es un cambio fundamental en las formas que operamos podemos ver que esa transformación se puede dar a través de los dispositivos móviles hay muchas organizaciones que aún no utilizan a o o trabajan al 100% sus dispositivos móviles haciéndolos una herramienta que los ayude a realizar sus tareas cotidianas de una manera rápida eficiente segura con integridad de los datos el uso de las redes sociales también es una forma de transformación digital porque porque allí se puede hacer publicidad promocionar una marca hacer un encuentro tener mejor comunicación con clientes internos externos o las partes interesadas que pueda tener una organización por eso hace parte también fundamental de la transformación digital tecnologías de la información bueno esto ya es un poco más a nivel tecnológico que incluirá plataformas digitales que nos van a ayudar a optimizar procesos a mejorar tiempos a que esa información o la gestión del conocimiento se centralice y no quede en una sola persona o en una persona que puede estar saliendo o entrando de la organización y que puede llevarse consigo toda la información sistemas de hardware para almacenar procesar y transmitir y las nuevas tecnologías emergentes que estamos en un proceso actual de una evolución bien acelerada de la tecnología y la inteligencia artificial es una de las que está dando un salto y avanzando y evolucionando en una manera conexión que pues ya podemos utilizar un chat GPT de una manera mucho más frecuente que lo que podíamos hacerlo cuando recién inició procesos optimizados el internet de las cosas en el mismo ambiente del hogar ya se utilizan diferentes dispositivos donde interactuamos a través de la internet y que esos dispositivos prestan una ayuda y una funcionabilidad que hace que las cosas sean cada vez más sencillas y el tema de la realidad virtual que en sistemas de gestión a veces nos apoya y nos ayuda para enseñar para transmitir conocimiento para simular diversos escenarios de riesgo que puedan llegar a presentar entonces como vemos hay diferentes formas en que las organizaciones pueden hacer esta transformación digital y no sólo implicará un proceso demasiado grande y estructurado sin embargo así sea en el simple hecho de empezar a utilizar los dispositivos móviles celulares de una manera frecuente para el trabajo pues nos puede implicar algunos riesgos que hay que revisar revisamos un poco cómo ha sido esa evolución y llegada de la era digital hacia dónde vamos cómo hemos avanzado sobre los años 60 pues comenzó un poco más acelerado con ARPANET el tema de depende de los eeuu sobre los 70 tenemos primeros procesadores primeros computadores portátiles 80 ya vemos el tema del deos y aparecen los primeros rasgos y vestigios de windows sobre los 90 pues ya windows se ha fortalecido empieza a aparecer fuertemente el tema de la triple w y sobre el siglo 21 pues ya tenemos una digitalización avanzada con la tecnología móvil empezamos a ver el tema de tener los datos en nube iniciando pues algunas empresas fueron muy resistentes a mantener los datos en un sin embargo son cada día más las que definitivamente sus servidores y sus sistemas de información los tienen en nube precisamente para evitar temas de riesgos y tener un buen plan de continuidad del negocio y asegurar que esos datos de la integridad de los datos la confidencialidad y la recuperación de esos datos se pueda dar estando en una nube con una redundancia que puede estar en un país y en otro de manera simultánea entonces vemos que la evolución ha sido bastante rápida y que en el último siglo y en los últimos años a raíz de pandemia pues se aceleró un poco más entonces las organizaciones pues están llamadas igual que nosotros en casa con nuestros hijos al uso del internet pero un uso del internet muy responsable entendiendo que existen dentro de dentro de ese manejo unos riesgos que se nos pueden presentar pero bien como lo dice el título de este webinar pues vamos a revisar esos pilares fundamentales que se necesitan tener en cuenta para hacer un corre una correcta transformación digital ustedes pueden establecer el proyecto que determinen en sus organizaciones como puede ser el uso de sus dispositivos móviles como puede ser implementar una nueva plataforma que les ofrezca la oportunidad de optimizar procesos de hacerle más fácil el trabajo a las personas como puede ser también hacer ventas o su gestión comercial a través del ecommerce todos esos proyectos que son parte de la transformación digital va a implicar una serie de pasos que hay que tener en cuenta y dentro de ellos tenemos estos nueve pilares fundamentales que queremos compartirles el día de hoy con el propósito de que las organizaciones van a tener estos pilares de buscar organizar transformar los procesos y sistematizarlos de manera fácil garantizando que no solamente en los clientes externos van a ver o van a percibir una mejor atención un mejor producto una transformación evolutiva sino que al interior los clientes internos las partes interesadas los empleados pues no se van a ver afectados en estas en esta transformación digital dentro de los pilares fundamentales tenemos cultura organizacional tecnología experiencia del cliente procesos empresariales ágiles gestión de datos talento digital seguridad digital seguridad digital innovación continua y sostenibilidad estos son algunos puede que hayan otros que sean interesantes de conocer pero pues hoy vamos a revisar fundamentalmente es y muy seguramente en otros webinar vamos a hacer énfasis en algunos otros que ya hablan de maneras de temas específicos de tecnología y de otros y de otros proyectos el primero que tenemos aquí es cultura organizacional cultura organizacional cultura organizacional es uno de los pilares fundamentales en cualquier proceso de transformación que estemos realizar no solamente transformación digital en las organizaciones siempre que se haga cualquier cambio debe haber un primer acercamiento a cómo vamos a empezar a permear la cultura organizacional si bien las transformaciones digitales nos están hablando de que vamos a utilizar la tecnología al utilizar la tecnología los las partes interesadas empleados proveedores clientes accionistas se van a ver impactadas entonces hay que empezar a revisar ese cambio cultural es cómo va a fomentar una mentalidad abierta que acepte los cambios que entienda que esa mejora va a ser en pro de de su beneficio porque pueden haber momentos de resistencia y esa transformación digital no ser tan efectiva como le estamos pensando y muy de la mano va el liderazgo y compromiso gerencial de pronto acá yo yo lo hablo muy desde términos de la norma ISO que y de sistemas de gestión pero no lo vamos a ver no lo vamos a limitar a sistemas de gestión ya norma ISO sino el liderazgo visto como desde las cabezas que hacia dónde es que queremos llegar con la transformación digital que queremos conseguir cuál va a ser el impacto que va a tener en la organización no solamente como los beneficios que yo puedo llegar a tener en términos de mis clientes de mejor ingreso de que voy a la vanguardia sino evaluando a nivel interior la cultura de organizacional como están preparados mis empleados que están todo qué cosas o qué recursos necesitan para que ese cambio que vamos a tener no afecte en temas de cultura organizacional entonces es importante evaluarlo siempre como un primer paso que vamos a hacer con toda la organización con cada uno de los empleados áreas que se van a ver afectadas para que el cambio la gestión del cambio que vamos a tener no vaya a tener un impacto negativo a nivel de organización acá les muestro una lámina de la norma ISO 31.000 y queremos no llevarlo la presentación muy a la norma a la a un esquema ISO pero vamos a tocar tangencialmente aspectos que son fundamentales y que si no lo queremos es marcar dentro de un sistema de gestión podríamos verlo simplemente como una evaluación de los riesgos lo veíamos al inicio en el marco del día del internet seguro pues nuestros niños niñas y adolescentes necesitan acceder al internet para temas de aprendizaje porque pues simplemente ya la evolución así lo requiere necesitamos que ellos conozcan cómo manejar bien un computador un celular entrar a entrar a entrar a entrar a las herramientas de inteligencia artificial es necesario en las organizaciones también es necesario hacer una transformación digital escalonada de acuerdo a las necesidades y al tamaño de cada organización pero así como en el escenario y en el marco que estamos viendo en la celebración la transformación que estamos teniendo a nivel a nivel a nivel de general de nuestras familias pues también lo llevamos al plano organizacional al plano de cada una de nuestras empresas van a haber unos riesgos que se puedan llegar a presentar en establecer implementar esa transformación digital por eso queremos presentarles pues este modelo este modelo muy seguramente alguno de ustedes ya conoce el modelo de gestión de riesgos de la norma ISO 31 NID este modelo es un modelo sencillo básico pero que nos lleva de manera progresiva a hacer un correcto análisis de los riesgos y miren que dentro de ellos hay una barra que va durante todo el proceso y es la comunicación y consulta esto hace parte fundamental de la cultura organizacional de este pilar que estamos revisando podemos establecer las mejores estrategias, comprar el mejor software, tener los mejores equipos pero si no comunicamos a la organización, a los empleados, a las personas que son el que hacen el día a día pues muy seguramente esa transformación digital va a quedar un poco limitada y puede llegar a ser ineficiente, ineficaz en el proceso que queremos conseguir por eso hacemos hincapié en este momento sobre este tema de liderazgo que vamos a ir de la mano con establecer de mano de cada uno de los los miembros del equipo los miembros del equipo los objetivos cumplir los lograr entonces por eso quería hacerles énfasis acerca de que en este caminar de evaluar esos riesgos que puedan presentarse pues en todo momento estén representadas cada una de las personas de la organización en este conocerte los riesgos que pueden darse en nuestra transformación digital pues es importante establecer el contexto cuál es 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 cuál Buenas para poder hacer estos análisis de contexto. Identificaremos los riesgos que vamos, qué riesgos se nos pueden presentar a nivel de tecnología y aquí un poquitico adelantándonos a la presentación, pues podríamos llamar o utilizar diferentes estándares, la norma ISO 27000 para identificar posibles riesgos que se puedan presentar a la hora de hacer una transformación digital. Si bien nuestros clientes están, necesitan ver cambios en las organizaciones y que se vean que las empresas, que los proveedores, pues efectivamente van en evolución, van a la vanguardia, llevan innovación, pues eso va a implicar algunos riesgos que puedan presentarse porque no es solamente que ustedes decidan, bueno, voy a conseguirme una plataforma para que optimicemos algunos procesos. Hay que evaluar qué pueden tener, qué riesgos pueden presentarse con estas plataformas. Si todas cumplen, si todas no cumplen, si todas tienen un adecuado manejo de sus servidores, si no lo tienen. Si su enfoque fuera trabajar e-commerce, bueno, qué riesgos vamos a tener al trabajar e-commerce, cuáles son los beneficios, pero cuáles van a ser otros factores que si no adecuamos nuestra infraestructura tecnológica, puede llegar a presentar un riesgo mayor y poner en crisis la organización. Entonces, es muy importante este paso de identificar riesgos. Y este modelo de gestión de riesgos nos puede servir no solamente en transformación digital, que hago un paréntesis. Nos puede servir para identificar riesgos en cualquier sistema de gestión, riesgos en planeaciones, riesgos estratégicos, riesgos a nivel macro de la organización o los mismos riesgos cotidianos de nuestra propia proyecto de vida, ¿cierto? Porque acá podemos hacer de una manera metódica esa identificación de las posibles amenazas que puedan presentarse y evaluarlas de una manera correcta. Posterior a identificar los riesgos, se hace un análisis de impacto, qué tanto puede llegar a afectar. Y acá vienen las posibles aceptaciones del riesgo o el apetito de riesgo. Qué tanto, pues, eso que se me está presentando, esa posible amenaza, pues yo la puedo omitir porque no representa algo significativo para la organización. Al evaluarlos por lo regular, pues para los que trabajamos en sistemas de gestión, hay algo que se llama la probabilidad y la consecuencia, que es básicamente una fórmula que me dice que yo multiplico la probabilidad de que me ocurra algo por la consecuencia. ¿Qué probabilidad hay que me caiga? ¿Y cuál es la consecuencia si me caigo? No, pues si estoy en un colchón inflable no va a pasar nada si me caigo. Pero si no, pues entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Voy a tener lesiones? ¿No voy a tener lesiones? Y lo mismo en el tema de transformación digital. Yo les doy así ejemplos como muy cotidianos, como para hacer un poco más sencillo el aprendizaje. En transformación digital podemos tener, ¿qué probabilidad hay de tener un ataque a nuestro DOS o a nuestros sistemas de información? Alto, bajo, medio. ¿Y cuál es el impacto? No, pues no tenemos impacto porque todos nuestros servicios los tenemos en una nube exclusiva, con unos sistemas de seguridad que son a todo nivel, que tenemos varias redundancias. Entonces, pues si hay una afectación local no vamos a tener una gran parada o tema que nos retrase o temas de continuidad del negocio que sean críticos y que no podamos resolver. Entonces, esa evaluación nos va a permitir determinar si nuestra transformación digital va a ser muy tranquila o tenemos unos riesgos que son bastante altos y que ameritan no hacer esta transformación de manera acelerada, sino que llevarla paso a paso para antes de ponerla en producción o antes de colocarla en marcha, pues tengamos controlados esos factores de riesgo. Si son críticos, si son críticos, o como les mencionaba al inicio, si el apetito de riesgo y se determina que esos riesgos no son significativos para la organización, pues simplemente se puede continuar adelante. Y el último paso en este tratamiento de riesgos es establecer unos controles. Hay riesgos que es muy complejo de eliminar, siempre van a estar allí, pero pues si hay la oportunidad cuando en una mesa de trabajo están varias áreas involucradas, pues determinar algunos controles que pueden ayudarnos a que estos riesgos que evaluamos como críticos, como altos, como importantes, se puedan reducir y llevarlos a una expresión que sean aceptables y que ese plan o ese proyecto de transformación digital, pues no se vea como truncado o parado por algún riesgo que se nos pueda presentar. Teniendo en cuenta que nuestro primer pilar es cultura organizacional, pues dentro de ellos es el deber de las gerencias, de la alta dirección, estar siempre en ese acompañamiento del análisis y revisión de los riesgos. Entonces, como ven, transversalmente, a lado y lado está uno, el tema de liderazgo y dos, el tema de cultura, de comunicar, participar a toda la organización, qué es lo que estamos haciendo. Siempre que se empieza un proyecto en las organizaciones de transformación, no solamente a nivel digital, sino procesos de planeación estratégica, es fundamental que la organización esté enterada, que conozca las reglas del juego desde un inicio, que sea oficial la comunicación para evitar alguna información que no sea fidedigna, que no sea expedita frente a lo que se está haciendo. Entonces, es importante que llevemos a cabo transversalmente estos dos aspectos, comunicar y liderar de manera eficiente. ¿Cómo? Haciendo una muy buena evaluación de los riesgos antes de empezar los procesos de transformación digital. Bueno, aquí ya hablamos de identificar aquellas amenazas, valorar y determinar nuestro apetito de riesgo, conocer el impacto económico, cultural y de adaptación que puedan tener esos controles que vamos a tener para evitar los riesgos y podamos seguir con nuestro proyecto de transformación digital, determinar planes de contingencia, si definitivamente nos queda un riesgo residual que tenemos allí latente, ¿qué vamos a hacer si se materializa? Bueno, podemos tomar dos caminos. El primero, no continuar con nuestro proyecto de transformación digital y quedarnos ahí rezagados y no seguir evolucionando. O dos, establecer unos controles y tener unos buenos planes de contingencia, que si se llega a materializar ese riesgo, el impacto para la organización, pues no vaya a ser importante o relevante, sino simplemente sea tratado. El segundo pilar que tenemos es el de tecnología. Es un pilar fundamental porque a la hora de hacer transformaciones digitales es necesario ver cómo está nuestra infraestructura. Al establecer una plataforma, tenemos que ver qué sistemas operativos se requiere. Al querer trabajar, por ejemplo, un proyecto donde todos van a trabajar desde casa, pues tenemos que ver qué necesidades en términos de seguridad de la información requerimos para que esas personas puedan trabajar desde casa, haciendo un proceso de transformación digital. Si es un proceso comercial, pues igual. Entonces, allí en infraestructura, como por ejemplo, acá les presentamos algunos de los temas que son importantes de revisar, como son temas de conectividad, temas de atención contra malware, bloqueo de puertos, el tema de los firewalls, todos esos elementos, y acá pues son solo algunos, son los que se necesitan evaluar para determinar. Bueno, estamos muy bien en términos de infraestructura digital, bueno, estamos muy bien en términos de infraestructura digital, infraestructura tecnológica o tenemos deficiencia y necesitamos revisar temas de presupuesto. En este pilar puede ser uno de los que a las organizaciones les pueda representar una inversión considerada de dinero cuando se va a hacer algún proceso de transformación tecnológica. ¿Por qué razón? Porque puede implicar que esos sistemas de protección tengan algún tipo de cosas, como lo es una consola anti-malware, o establecer un directorio activo, o tener una persona de IT que nos haga todo ese control de riesgos en temas de infraestructura digital, puede costarle a la organización. No significa que el proyecto de transformación digital se va a retrasar, sino que es importante que ustedes lo tengan en cuenta como un punto muy importante para evaluar con las gerencias, para establecer un presupuesto y determinar cómo lo van a llevar a cabo a fin de que ese proyecto no se frustre, no se trunque, porque cuando se evalúe la tecnología se diga, no, bueno, queríamos hacer esta transformación digital, pero tenemos que hacer un stand-by porque definitivamente no tenemos presupuesto para la infraestructura digital. y de seguridad que se requiere. Entonces, es importante tenerlo en cuenta antes de iniciar. Ahora, en plataformas digitales, es importante que ustedes cuenten que las plataformas digitales con las que ustedes van a trabajar en esos procesos de transformación digital, pensando en que uno de los proyectos puede hacer un cambio de hacerlo manual, de hacer trabajos manuales, bien sea en sistemas de gestión, bien sea en procesos, dejar de hacerlo manuales. Dejar de hacerlo manuales y empezar a través de plataformas. Cuando se hace esta decisión de tomar una plataforma, pues revisar aspectos como escoger la mejor opción, no solamente en términos de costo, sino que esa plataforma me ofrezca un respaldo en términos de seguridad, en copias de seguridad, respaldo en los servidores donde están alojados mis datos, los datos de mis clientes, los datos de mis colaboradores, que me ofrezca respaldo en cuanto al aprendizaje, que sea una plataforma que sea flexible, que tenga una buena integración y que pues tenga un buen respaldo, ¿no? Que tenga unas buenas referencias, porque pueden haber diferentes plataformas. Ahora, algunas organizaciones deciden tener software propios, contratar desarrollo propio, pero eso puede implicar también unos riesgos a futuro, que si el desarrollador ya no está, si la persona que creó el código no está. Entonces, a la hora de evaluar plataformas tecnológicas, que pues finalmente la mayoría es lo que está en boga, ¿no? Porque hace, no sé, 10 años uno hacía los pagos directamente en el banco, ahora todo lo hace a través de una plataforma. Y así la mayoría de procesos. Ya vamos pasando de hacer inspecciones en un formato a hacer inspecciones a través de una app, a través de nuestro teléfono móvil. Las personas que trabajan en seguridad de la información pueden hacer sus chequeos, sus revisiones de servidores a través de una app y hacer su verificación. Entonces, esa transformación a través de plataformas es muy buena porque va a optimizar procesos, va a ser más fácil todo el trabajo, pero ¿qué es lo importante? Hacer una revisión de qué y nos devolvemos nuevamente a nuestro primer punto, a nuestro segundo punto, el tema de los riesgos. ¿Qué beneficios me trae la plataforma que yo estoy revisando como una opción? ¿Qué otras hay en el mercado? ¿Cuál es la que me ofrece un mejor respaldo en términos de seguridad? En seguridad digital, pues ya vamos a ver un poquito más del tema. Importante entender que en la organización hay unos factores de amenaza que son internos y externos. A la hora de implementar plataformas digitales, pues puede llegar a incrementar un poco más. Acá traemos una frase que siempre el mejor antivirus es usted en seguridad informática. ¿Qué razón? Porque independiente que se tenga la mejor consola, si hay malas prácticas al interior de la compañía, si no hay una buena sensibilización, pues simplemente así tengamos antivirus se puede hacer una vulnerabilidad o tener algún tipo de instalación de virus por una mala práctica que tenga alguno de los colaboradores. Por eso es tan importante que se considere que el primer antivirus es cada persona, haciendo una correcta formación, una correcta generación de cultura, que hablábamos al inicio. Cuando toda la organización culturalmente ya está entendiendo que estamos haciendo un proceso de transformación digital que requiere una conciencia, porque hay unos riesgos, porque necesitamos ponerle como unas barreras a los posibles riesgos, pues todos ya vamos a tener ese mismo enfoque, esa misma visión. Si ustedes no trabajaron la cultura, pues todos, cada uno de los miembros del equipo van a ir por caminos diferentes, no van a estar enterados de pronto por el mismo desconocimiento, pues pueden llegar a generar o hacer el foco o el blanco o el canal para que alguno de estos eventos de seguridad digital, pues se materialice. Este hardware hace referencia a cuando tenemos frecuente llegada de publicidad que no es de nuestro interés, ataques multietapas que pueden darse simplemente por la instalación de una USB o puede darse por abrir un correo electrónico, no necesariamente se va a disparar en el momento, puede que el virus quede allí alojado en el computador y a través de la red se propague de manera lenta hasta que me llegue a una negación o a un servicio del DOS, que es cuando ya no hay internet, no puedo acceder a mis datos, no puedo acceder a mis archivos, no puedo acceder a los servicios de office o a las herramientas que se tengan. Entonces, allí hay otro tipo de ataque. El más conocido, el phishing, que es el tema de estafa o vulnerabilidad de nuestras cuentas bancarias, de nuestros datos bancarios. El tema de ingeniería social, que es muy fuerte, que nos pueden vender el mejor antivirus gratis, eso muy a nivel personal, no corporativo. Aparentemente lo descargo, pero él puede estar infectado para vigilar, huestiar o conseguir datos que son personales o que son de tipo bancario. Y entre otros que tenemos acá, que hacen parte del tema de seguridad digital, que hay que controlar, que hay que revisar a través de una buena gestión de riesgos. ¿Qué tanta probabilidad yo tengo de que eso se materialice? ¿Cómo la organización está preparada para evitar que se llegue a dar alguno de estos escenarios? Mis colaboradores a la hora de empezar a utilizar la plataforma tienen conciencia de lo que puede llegar a implicar si dejan una sesión abierta, si no son cuidadosos de mantener sus claves y contraseñas de una manera protegida. Entonces, estos pequeños puntos que vamos trabajando, bien sea de ciberseguridad, bien sea del tema de cultura, son los que hay que tener en cuenta e irlos listando a la hora de un proceso de transformación digital segura. Otro de los pilares que tenemos es la experiencia del cliente y no solamente acá nos vamos a enfocar en nuestro cliente externo. Si bien es muy importante y hay que decirlo, pues un proceso de transformación digital debe impactar a nuestro cliente, debe llegarle, debe él sentir que la evolución de la empresa se está notando y que los procesos van a redundar en una mejor atención, en una mejor percepción de la calidad y del servicio al cliente. Eso es fundamental en un proceso, pero también debemos tener en cuenta al cliente interno, bien sea el cliente interno llamado junta directiva, empleados o como una parte interesada a nuestros proveedores también. Que esa transformación, si bien va a ser el uso de redes sociales o va a ser el tema de plataformas tecnológicas, inteligencia artificial, uso de inteligencia de las cosas, pues qué tanto va a impactar. Y acá nos devolvemos y yo creo que en toda la presentación voy a nombrar y voy a ser tal vez muy incisiva en el tema de cultura, porque acá nuevamente tocamos el tema de cultura. Entonces, evaluar la experiencia del cliente, no solamente a nivel externo, sino interno, va a ser muy importante para determinar cuáles son las necesidades y posibles riesgos que yo voy a tener. O si al hacer la evaluación voy a tener unos resultados muy tranquilos donde voy a darme cuenta que mi organización está muy preparada para esa transformación digital y no tengo que hacer procesos un poco más especializados o que impliquen más trabajo para poner a punto mi organización antes de empezar mi proceso de transformación digital. Entonces, para eso podemos utilizar diferentes metodologías y seguramente para ustedes es muy conocida el FODA, donde podemos hacer un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puedan tener nuestros clientes internos y externos. Entonces, una metodología como la que me puede ayudar a ver cómo está mi entorno a nivel político, económico, social, de tecnología ambiental, legal, en términos de lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Muy dentro hay que enmarcarlo, ¿no? No es tan general, sino esto enmarcado dentro de mi proyecto que voy a desarrollar de transformación digital. O sea, teniendo como una base, como un primer eslabón grande, el tema de mi proyecto, cuál es, qué problema pretende resolver esa transformación digital que voy a implementar. Y luego, pues, puedo utilizar esta metodología para evaluar diferentes aspectos ya muy puntuales, cómo se va a comportar, qué espero ver, qué deficiencias puedo tener, cómo puedo mejorar. Podemos utilizar las cinco puertas de Porter, un pareto para clasificar las clientes. Entonces, bueno, tenemos diferentes herramientas que ustedes pueden revisar a fin de determinar que si esa transformación digital va a impactar de manera positiva en la experiencia del cliente, no solo a nivel externo, sino a nivel de la organización. Otro de los pilares es la innovación continua, una cultura de innovación. Pues esto creo que va de la mano con el mismo título, ¿no? Transformación digital es un sinónimo de innovación. La cultura de innovación debe estar permanentemente en las organizaciones, desde la transformación digital que implica soluciones digitales hasta innovación a nivel de procesos que no tenga una implicación ni inversión de absolutamente nada. Entonces, a nivel de cultura de innovación que se busca fomentar un ambiente que promueva experimentar nuevos métodos de una manera responsable. Porque así como lo dice nuestro título, es hacer una transformación digital de manera segura. Acá algunas metodologías de transformación digital, algunas metodologías que se pueden implementar dentro de las organizaciones o utilizar colaboraciones externas o partners, partners que nos ayuden en esos procesos de transformación digital. Siempre de la mano de la evaluación de riesgos, que era lo que veíamos anteriormente y que nos da como esa pauta para que impactos positivos y negativos pueden llegar a tener. Y un tema no menos importante es el tema, un pilar es el tema de la sostenibilidad. No solamente hablando de la sostenibilidad como tema de impacto ambiental, si bien una transformación tecnológica en las organizaciones puede tener un impacto muy, muy positivo al reducir a cero las impresiones, por ejemplo. Y lo he visto por una plataforma evitar impresiones o gastos de riesgos de papel en cantidad por reducirlo a cero porque no se requiere gracias a la plataforma. Puede llegar a impactar otros objetivos de desarrollo sostenible como es que ha establecido la ONU. Puede ser el tema de educación de calidad. Las plataformas tecnológicas pueden ofrecernos a nuestras organizaciones la oportunidad de la formación a los empleados de una manera un poco más sencilla, práctica y eso hace parte del salario emocional. Esa transformación digital de permanentemente estar en construcción de educación puede llegar a impactar de manera muy positiva a la organización en ambiente laboral. Hace parte de la transformación digital y va muy de la mano con el impacto ambiental, cierto? Y con los objetivos de desarrollo sostenible. Eso, pues aquí hay varios que nos impactan. El tema de trabajo de decente y crecimiento económico. Entonces puede reducir tiempos de exposición de las personas, temas de fatiga, sobrecarga laboral porque puede facilitar los procesos. Entonces hace mucho más fácil llevar a cabo las tareas al interior de la compañía. Pero pues básicamente nosotros en toda la presentación hemos hecho énfasis a dos palabras claves para un proceso de transformación digital segura y eficaz. Y es la generación de cultura y la evaluación de los riesgos. Son dos temas que van de la mano y que antes de emprender cualquier proceso de transformación, pues hay que tenerlos muy de la mano y no devolvernos cuando ya lo tengamos todo implementado, empezar a hacer cultura y empezar a evaluar los riesgos porque los resultados pueden ser muy negativos. Otro pilar fundamental es la gestión de los datos en los procesos de transformación digital, pues hay un riesgo que siempre ustedes lo van a encontrar y que cuando hagan sus procesos lo van a poner casi que de primeras. Y es qué tanto puede estar en riesgo la información que yo estoy corriendo a través de esta plataforma o al hacerlo de esta manera. Entonces, por eso la gestión de los datos y vamos a verlo un poquito más adelante, cómo podemos gestionarlo de una manera efectiva. Muy seguramente cada país de los que estamos acá hay una normativa especial que me da unas pautas básicas sobre lo que al interior de las empresas se debe trabajar para evitar que haya vulneración de los datos personales, sensibles y a nivel contractual. Entonces, nuestros clientes también van a ser muy exigentes en cómo es la manera que manejamos la información y el impacto que pueda llegar a tener en la organización. Bueno, en gestión de datos, pues también tenemos el uso del análisis de los datos. Acá, pues, si bien la información es algo supremamente valioso para la toma de decisiones, ahora está muy de moda la analítica de datos y muy de moda no solamente por moda, sino porque ha generado unos resultados muy importantes para la toma de decisiones a las grandes empresas. Entonces, tomar un análisis de macrodatos, que es ese volumen de datos que hay en la red, que hay en la web, que hay en cada uno de los sitios donde nosotros a diario consumimos internet y recopilarlos, almacenarlos, procesarlos, limpiar esos datos y hacer un análisis. Entonces, el análisis le puede permitir a las organizaciones una mejor toma de decisión. Entonces, hace parte y una mejor toma de decisiones en qué? En ese proyecto de transformación digital para que las decisiones sean muy acertadas y le peguen a los objetivos estratégicos. No necesariamente, pues, el proyecto que primero se ocurra puede ser el mejor, sino después de filtrarlo por la cultura, filtrarlo por los riesgos y por esa analítica de datos, podemos ver qué tanto puede llegar a impactar la organización. Y si es un proyecto viable o por el contrario, hay que descartar. Talento digital, pues, acá lo hemos hablado casi toda en toda la presentación y es en el tema de nuestros colaboradores. Establecer actividades, habilidades, perdón, habilidades digitales y capacitación continua. ¿Por qué? Porque esa transformación digital puede llegar a tener un impacto en una persona que no tenga muchas habilidades con las herramientas de software o las ofimáticas. Puede llegar a tener un impacto. Yo puedo pensar que darles a todos tablet y que trabajen desde cierto punto, pues, les va a facilitar la vida y puede que se las compliquemos, porque si no saben manejar las herramientas, pues, vamos a tener de pronto retrasos, problemas. Entonces, esto, este tema de talento digital, pues, vamos a ir de la mano con esa evaluación de riesgos y de la cultura que yo tengo, de esa evaluación de contexto que hablábamos allí en la evaluación de riesgos para decir, bueno, mi organización está lista. O necesita fortalecer las habilidades, hay que hacer más capacitación para que esta transformación digital, pues, no genere un impacto negativo en la gente, en mis colaboradores, en mis partes interesadas. Y adicional a eso, pues, no vaya a tener un impacto en la productividad, porque puede que una herramienta, una herramienta debe ofrecerme la oportunidad de que no solamente está dispuesta, sino que yo tengo la capacidad de aprender a utilizarla, aprender a usarla de una manera efectiva, que me represente un beneficio a mí como trabajador, porque lo voy a hacer más fácil. Y a la organización, porque van a hacer procesos mucho más ágiles y eficientes. Listo, hasta ahí, pues, vamos con los pilares que tenemos para, para esa transformación digital. Nos vamos a devolver acá, cultura organizacional, tecnología, experiencia de cliente. Tienes dos minutos para terminar. Listo, listo. Procesos empresariales ágiles, gestión de datos, talento digital, seguridad digital, innovación y sostenibilidad. Y acá, pues, hay dos grandes aliadas, que son la ISO 27000 y la ISO 9001, que son dos normas que son muy valiosas a la hora de garantizar un proceso de transformación digital. Y que nos va a permitir, a través de alguna de las hijitas de la 27000, evaluar los riesgos, establecer muy buenos controles o, por lo menos, analizarlo y determinar la viabilidad de nuestro proyecto de transformación digital. Entonces, muy seguramente, en estos días también vamos a tener o continuaremos teniendo más webinars acerca de la norma ISO 27 y de las normas ISO 9000, para enlazarlo con este proceso que llevamos de transformación digital. Les agradezco el tiempo, el espacio, el haberme escuchado y, pues, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención y, pues, quedo atento a las preguntas, atenta a las preguntas que tengan al respecto del tema que hemos revisado. Muchas gracias. Gracias.